¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a nuevamente a otro nuevo video para este canal, como siempre trayéndoles toda la información. Gente, antes de pasar directamente a la información, quiero invitarles, o hoy sí quiero invitarles a que vayan a mi página de Facebook y me apoyen con un video que subí que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de las noticias ni los espectáculos. Es un video en el que me fui a grabar aquí en mi ciudad, aquí en Mérida, el poco conocido museo de Pedro Infante que existe aquí en mi ciudad, aquí en Mérida, Yucatán. Me hicieron la invitación para que yo vaya a grabar algunas pertenencias que existen todavía de Pedro Infante, ya que sabemos que Pedro Infante vivía aquí en Mérida, Yucatán, y aquí mismo él falleció en aquel terrible accidente. Me encantaría que se tomaran el tiempo, vayan a mi página de Facebook, vean ese video. Si les gusta contenido como ese para la página, pues me encantaría que me lo dejaran en los comentarios. Bueno, pues básicamente eso es todo. Aquí en la descripción te dejo el enlace directo por si tienes curiosidad de ir a ver de qué se trata. Bueno, ahora sí, pasemos directamente a las noticias. Vamos a hablar del señor Alfredo Adame. ¿Qué es lo que está pasando con el señor Alfredo Adame? Normalmente a él lo hemos visto en muchas polémicas, con sus insultos, con sus exparejas y un montón de polémicas ha tenido el señor Alfredo Adame. Algunas cosas le han salido bien, otras le han salido muy mal, incluso lo han convertido en un meme en las redes sociales. Pero hoy día, hoy día, si esto llegase a suceder como él lo ha mencionado que así va a ser, pues probablemente muchísima gente comience a respetarlo. ¿Por qué digo esto? Resulta que lo entrevistaron y en esa entrevista le preguntaron acerca de que si realmente él está interesado en ayudar a estrecharle la mano al señor Héctor Parra. Y Alfredo Adame, sin dudarlo, dice, sí, yo quiero ayudar al señor Héctor Parra, quiero utilizar mis recursos, quiero utilizar a todo mi equipo de trabajo legal para ayudar al señor Héctor Parra. Estoy tratando de contactarme con Daniela Parra, incluso dice que ya tiene el número de Daniela Parra, van a platicar, quiere que Daniela Parra le cuente todo, cómo está la situación para que él y su equipo de trabajo, su equipo de abogados, pues intenten ver de qué manera podrían ayudar al señor Héctor Parra. También despotrica en contra de Jimmy Hoffman, porque él dice que lo que le hicieron al señor Héctor Parra es una aberración total, es un trabajo muy bien montado. Y evidentemente, él también cree que existen ahí manos sucias que están evitando que el señor Héctor Parra pueda salir en libertad. Alfredo Adame también es una de las personas que cree firmemente que el señor Héctor Parra es inocente y está dispuesto a ayudarlo en todo lo que sea necesario. Vamos a escuchar la entrevista que le hicieron al señor Alfredo Adame y esto fue lo que dijo. Héctor Parra, yo quiero hablar con Daniela Parra, pues es una aberración de la justicia, no quiero decir que la justicia esté ciega, pero pues trae un gran problema. Esto no es un asunto de si sucedió o no sucedió, esto es un asunto de que la justicia está apoyando causas de género, causas de comunidades LGBTI, causas de comunidades transexuales, lesbianas, causas de mujeres y de todo eso. Y no están siendo objetivos y yo les quiero decir una cosa, yo quiero levantar la voz y decirles a todas las personas heterosexuales que nosotros no tenemos por qué andar pagando y cargándoles la mochila a nadie, que no nos usen para eso. Yo lo de Ginny Hoffman lo creo una aberración, que es una aberración todo lo que inventó. O sea, es más peligrosa una mujer despechada que un macho con pistola, que una niña de cinco años que se acuerde de que su papá le hacía tocamientos y por qué no se los hizo a Daniela, por qué nunca a nadie lo toque, porque no se dieron cuenta. ¿Tú crees que una niña de cinco años tenga la memoria suficiente objetivamente para decir eso? La primera perito dijo, esta niña no tiene rasgos de nada, ni de abuso, ni de tocamientos, ni de nada. Y luego se lo valen y lo sentencian y luego un aperito tercero en discordia dice, no, sí, trae todo el patrón psicológico de una niña afectada, de una mujer que la abusaron y todo ese rollo. Esas son puras patrañas, y yo le pido al sistema jurídico mexicano que no actúe de esa manera. Entonces yo quiero hablar con Daniela y sí quiero levantar la voz. Patricio, a Héctor Parra yo lo conocí en Televisa, no fui su amigo, pero siempre se portó como un hombre decente, educado. Sus compañeros del CEA lo amaban, las mujeres, nunca lo vi cometer nada absolutamente decentivo. A Patricio Cabezut, yo iba a Tampico hace 25 años con las obras de teatro, nos invitaban a su programa de televisión. Siempre se me hizo un nombre correcto, luego apareció en México, me dio mucho gusto, me pidió algunos consejos para la conducción porque llegó a un programa a México. Se lo trajeron porque era un cuate que valía como para conductor. Y ahora salen con esto su exmujer y salen con una mano en la cintura diciendo que todo lo que hizo y lo que sucedió. ¿Quién le puede dar crédito a esas cosas? Se los digo porque a mí me lo hicieron exmujeres. Mi primera esposa me metió una noche a la cárcel diciendo que le había pegado y que la había ofendido y que no sé cuántas cosas. Una mujer con problemas de alcohol, problemas de droga, seis años mayor que yo. Y que el día que le dije, pues esto se acabó, en ese momento vino el despecho y vino la agresión. Y luego la segunda, que ustedes la conocen y que también la corrí de mi casa. Y luego la tercera, que bueno, pues digo. Y otras más, la de Guadalajara y otras más, pues bueno. Entonces, pues para mí esto es una aberración. Alfredo, ¿le ofrecerías tu ayuda quizá a Dani Parra en estos momentos? Por supuesto que sí. Tal vez económicamente la está pasando muy mal. Yo quiero hablar con ella, yo quiero hablar con ella y ver bien claro, porque al final de cuentas, pues me enteré hasta que entré a la casa y luego me fui dos meses y cacho. Y pues no sé exactamente cómo está la situación. Ya tengo su teléfono, ya voy a hablar con ella y voy a ver. O sea, ella me va a explicar exactamente y me va a dar todo el procedimiento. Y pues yo voy a tomar, voy a hacer un juicio a conciencia y voy a decir, pues sí. Yo desde que empezó este asunto hasta el día de ayer, siempre he pensado que Héctor Parra es inocente. Y desde que empezó lo de Patricio Cabezut y luego me fui para adentro de la casa, que es como irte al psiquiátrico y luego salir. Y yo pienso que Patricio Cabezut es inocente. ¿Se acuerdan ustedes de Pulgarcito? El actor mexicano, que era actor infantil, que después apareció que lo metían a la cárcel porque una exesposa agarró y dijo que a sus dos hijas las había violado y se aventó 18 años en la cárcel. Acaba de salir, creo que hace dos o tres años y no sé si me enteré que murió o no, la verdad no me acuerdo. Pero, bueno, imagínate qué aberración y qué injusticia fue eso, ¿no? ¿Qué cosa? Eso y después de ver otros que han sucedido, que le han sucedido a amigos míos y todo, pues sí voy a apoyarlas y apoyar a Patricio y apoyar al que tenga que apoyar. Bueno, ya escuchamos al señor Alfredo Adame. O sea, está convencidísimo de que Héctor Parra es completamente inocente y está dispuesto a ayudarlo en todo lo que pueda. Yo diría que ojalá y Danielita Parra ya estén pláticas con él, ojalá y Daniela Parra le cuente todo lo que requiere el señor Alfredo Adame para poder intervenir en el caso del señor Héctor Parra. Ya veremos qué va a pasar, ojalá, ojalá y todo esto pinte para un futuro mejor en el caso del señor Héctor Parra. Aunque ya vimos que ya se ha hecho de todo, Daniela Parra ha hecho hasta lo imposible, incluso económicamente también se la está pasando bastante complicado, pero no sé si ustedes escucharon, pero el señor Alfredo Adame dijo estar dispuesto a ayudarla, incluso si es necesario de esa manera. Pero por el momento lo que le interesa es tratar de ayudar al señor Héctor Parra de esta situación, tratar de ayudar al señor Héctor Parra, tratar de ayudar y de salir de esta situación al señor Héctor Héctor Parra. Así que tú, ¿qué opinas al respecto de este tema? ¿Qué opinas tú hoy en día del señor Alfredo Adame? Eso no le quita que ha estado metido en polémicas y lo han señalado de muchas cosas, ¿no? Eso no, nadie se lo está quitando. Simplemente, ¿qué opinas tú al respecto de que hoy en día él, por voluntad propia, decida intervenir y tratar de ayudar al señor Héctor, incluso sin ni siquiera ser amigo de él? Aquí en los comentarios me gustaría saber tu opinión al respecto. Y ya prácticamente para finalizar, esta es una nota que vamos a agregar que tiene que ver con el tema del señor, bueno, del influencer, este joven de 26 años, el Fofo Márquez, que pues ya fue vinculado a proceso por tentativa de suicidio, está prácticamente fregadísimo, alrededor de más de 20 años creo que va a estar ahí adentro, pero ya esto ya se volvió por parte de su equipo legal, ya están diciendo que, bueno, están culpando a la gente, al público, a la gente que ejerció presión mediática en las redes sociales, que porque por culpa de toda esa gente que opinó al respecto, es que el Fofo Márquez fue acusado de tentativa de suicidio, cuando supuestamente los abogados, que de lo único que se le debió de haber acusado es de lesiones y nada más. Pero por culpa de la presión mediática, el juez o la jueza, pues decidió, pues, condenarlo de esta manera. Y si ya una jueza dictaminó que el Fofo, pues prácticamente trató de eliminar a esta señora, bueno, pues ya le mostraron todas las pruebas, la señora habrá dado su testimonio, su denuncia, o sea, todo, prácticamente todo, pues está en contra de él. Lo único que vemos es que los abogados, pues, no tienen ningún tipo de argumento, no tienen forma de ayudar al Fofo Márquez y obviamente están desesperados. Aquí en los comentarios déjame tu opinión al respecto. Yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, gente. ¡Gracias!